bueno mi gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo puedes cortar la parte de arriba y conectar la parte de los lados de una vez para que no pases tanto trabajo primero que todo vas a agarrar la guía número 6 con la palanca totalmente abierta y vas a pasarle esta guía un centímetro por debajo del borde del cerquillo pero sin tocarle el flequillo recuerda el flequillo es la parte de adelante entonces esa parte no la puedes tocar por nada del mundo entonces vas a pasar esta guía hasta un centímetro por debajo del cerquillo y en la parte de atrás vas a hacer lo mismo pero un centímetro más abajo o sea lo vas a dejar dos centímetros no importa si no te queda parejo la parte de acá atrás trata de que no te vayas a subir demasiado déjalo así tal cual como yo lo estoy haciendo porque ya luego lo vamos a emparejar bien cuando estemos haciéndole el desvanecido entonces en la parte de los lados lo dejamos hasta un centímetro por debajo del borde del cerquillo y en la parte de atrás de 2 centímetros mira cómo se ve el corte en caída tienes que hacerlo así tal cual como yo lo estoy haciendo ya sabes con la guía número 6 y súper importante utilizar la peineta la peineta es la clave para que puedas hacer bien el trabajo ya que vamos peinando hacia abajo y con la máquina le vamos desbastando esa parte también súper importante debes hacer el movimiento en cuchareo no importa que sea la guía número 6 siempre debes hacer el movimiento en cuchareo bueno ya una vez desbastemos bien la parte de los lados con la guía número 6 vamos a mojar la parte de arriba para ya luego empezar a cortar mucho más fácil entonces lo mojamos bien y luego lo vamos a peinar hacia adelante entonces préstale mucha atención a este paso vas a agarrar la peineta desde la parte de atrás y con el extremo de la peineta con el primer diente vas a hacer una división desde toda la mitad de la cabeza del cliente para que así podamos cortar mucho más fácil esa parte entonces cuando hagamos eso sostenemos con los dedos la parte izquierda y lo que sobre lo peinamos hacia el lado derecho luego volvemos a hacer lo mismo del otro lado y lo que sobre lo peinamos hacia el lado izquierdo esta primera división te tiene que quedar más o menos como de 2 centímetros para que así puedas trabajar mucho más fácil ya cuando hagas eso empiezas a cortar desde la parte de atrás y te vas corriendo hacia la parte de adelante antes que nada tienes que preguntarle al cliente cuánto quieres que le cortes y ya cuando cortes la parte de atrás como ya te dije al principio te vas corriendo hacia la parte de adelante siguiendo la referencia que está más atrás o sea la que acabas de cortar es muy facilito cortar de esta manera solamente es cuestión de practicar y practicar que poco a poco lo vas a ir aprendiendo entonces empiezas a cortar despacio despacio y siguiendo la referencia que está más atrás la parte del flequillo todavía no le vamos a cortar bastante porque eso lo vamos a dejar para lo último esa parte siempre hay que dejarla para lo último porque no sabemos hasta dónde el cliente quiere que le quede esa parte de adelante bueno una vez cortemos toda esa parte de la mitad corremos el cabello hacia el lado derecho para ya luego empezar a cortar esa parte trata de siempre cuidar el remolino no le puedes cortar demasiado porque si no se le va a quedar esa parte parada entonces cuando ya corramos todo el cabello hacia la derecha agarramos un mechón de cabello y empezamos a cortar siguiendo la referencia del medio vuelvo y te explico agarramos un mechón de cabello súper importante sujetarlo bien con los dedos y empezamos a cortar siguiendo la referencia de el medio desde que tú sabes que es la primera línea guía que tú veas que la hayas cortado bien ya todo el cabello te va a quedar parejo porque hiciste la tarea bien que fue cortar la parte del medio entonces cuando ya cortamos toda esa parte ya del resto es súper facilito cortarlo bueno y una vez ya cortemos toda esa parte del lado derecho vamos a volver a trazar una división la que cortamos desde el principio o sea la mitad y la vamos a correr hacia el lado izquierdo para esta forma cortar el otro lado entonces tenemos que hacer lo mismo empezamos a agarrar un mechón desde la parte de atrás trata de sujetarlo bien con los dedos y cortamos siguiendo la referencia de el medio es muy facilito vuelvo y te explico agarramos otro mechón de cabello y cortamos siguiendo la referencia del medio también otra clave súper importante que te recomiendo es que cuando ya termines de cortar toda esa parte trates de peinar el cabello hacia atrás para que así no te vayas a confundir entonces tú lo cortas lo peinas hacia atrás y luego empezas a cortar la parte que está más adelante entonces esta forma es súper facilita para cortar la parte de los lados y para conectar el corte bueno ya por último vamos a cortar la parte de adelante entonces con la peineta vamos a peinar hacia abajo y la vamos a levantar un poco para que con las tijeras lo empecemos a cortar en diagonal para que no quede totalmente recto acá también le tienes que preguntar al cliente hasta dónde quiere que le quede ese cabello entonces trata de cortarlo en diagonal para que no quede totalmente recto mira que ya de esta forma la parte de arriba y la parte de los lados está totalmente conectada es súper facilito de esta forma no vas a pasar ningún tipo de trabajo cortando la parte de arriba muchos barberos empiezan con el degradado no importa si sus clientes tienen el cabello largo ya luego al final pasan mucho trabajo entonces yo te recomiendo que empieces de esta forma para que no pases tanto trabajo si tu cliente está muy peludo bueno entonces para resumirte todo y que te quede mucho más claro lo primero que hicimos fue agarrar la guía número 6 con la palanca totalmente abierta y la vamos a pasar un centímetro por debajo del borde del cerquillo o un centímetro por debajo de la parte superior de la cabeza y en la parte de atrás lo vamos a hacer de dos centímetros por debajo de la coronilla o si quieres que el corte te quede mucho más fácil lo marcas de tres centímetros también no importa si esta primera línea no queda tan pareja y recuerda no tocar el flequillo eso lo tienes que dejar para lo último luego lo que hicimos fue mojar el cabello para sacar una división desde toda la mitad de la cabeza y luego empezar a cortar toda esa parte de la mitad para ya después empezar a cortar el lado derecho siguiendo la referencia de la mitad y luego el lado izquierdo siguiendo la referencia de la mitad trata de cortar siempre de atrás hacia adelante y cortar más en la parte de atrás y menos en la parte de adelante ya una vez cortes toda la parte de arriba entonces vuelves al flequillo y lo empiezas a cortar en diagonal para que ahora sí ya le quede bien el corte entonces mi gente este es el resultado final espero te haya gustado mucho no te olvides que sigue la continuación de este vídeo haciéndole el corte que lo voy a subir más adelante no te olvides de darle like de suscribirte y activar la campanita para estar pendiente a nuevos vídeos